Suelta eso En rabia Muchos me cerraron puertas y hablan pilete mierda Quisieron ponerme como un cero a la izquierda El propósito que vine a cumplir Gata por veces, tiburón que siendo bacano Chanceaba a los peces Tengo la real y Almería de balas fatal No por ostentar, estoy dispuesto a demostrar Catalino llamó, está goceando los contactos Al tanto de los haters, resguárdense en los santos Lo cuiden, es normal que todos ustedes se piden Desconfío de quien respire, muerte pa'l que contrapire Si tú eres de ellos se te da En los barrios no aceptamos doble nacionalidad Así que ponte claro y que no tengamos dudas Si yo soy Jesús, en la vía va a ser guajuda Código de calle, no hay que da mucho detalle Si lo rompes va a sentir rafagante que te demague Los tigres son tigers, los cueros son biches ¿Y uno dónde está? Apo, tú no le metes al inglés Dejen ese bulto, di que que están burlándose No son de lo mío, na' Motherfucka, say Motherfucka, say Motherfucka, say Motherfucka, say No den jodese todo Llegale que sigo aquí, he vivido más de 30 Agradecido hasta si me falta la renta Una madre que siempre pone comida en la mesa Y orgulloso de mi hijo aunque esté viviendo en Tessa Estoy en otra vuelta, sigo ileso Enemigos guillaos, es que no me han visto preso Cinco días, fiscal, hay que darle banda al tipo Investigamos, no hay de la cincuenta mil en efectivo Libre, mérito a Jehová, Dios que me libra No dan trabajo, doy diez mil por una libra De la vida aprendí a no escoger la misma vía La muerte de la rabia pudo haber sido la mía El de las mil virtudes me pasó el instrumento Lápiz, papel, vino, we, a ver qué invento Huevo pa' los biches, sepa' los tigres, flexen Apréndete los códigos pa' que le llegue al system Los tigres son tigers, los cueros son biches, say ¿Y uno dónde está? Apo, tú no le metes al inglés Dejen ese bulto, di que que están burlándose No son de lo mío, na' Motherfucka, say Motherfucka, say Motherfucka, say No son de lo mío, na' To' son envidiosos, say Motherfucka, say Motherfucka, say Pueden jodese to' No son de los millonatos, son envidiosos Pueden joderse todo Pueden cuidarse, pueden joderse Son envidiosos, sigan poniéndose en su careta Jajaja, 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 Jajaja Hobby King El Rey del Patio, se Jajaja Let me see niggas, let me see Gilead Catalino Jtrebo Sin recurso music Jajaja